Si estás buscando damiselas en apuros, este no es el lugar. Bienvenido a WatchMojo Español. Hoy veremos el Top 10 de las mujeres más poderosas de Marvel. Antes de comenzar, publicamos videos a diario, así que suscríbete para más contenido. Y no olvides hacer clic en la campana para recibir notificaciones. Para esta lista, veremos algunos de los personajes femeninos más poderosos de las páginas de cómics de Marvel, teniendo en cuenta la fuerza física y las habilidades, así como la influencia. 10. Storm. Debutando en 1975 en X-Men 1, Aurora Monroe ha tenido muchos roles a lo largo de los años. Nacida de un periodista estadounidense y una princesa keniana, se convirtió en huérfana y carterista luego de la trágica muerte de sus padres. Sin embargo, debido a sus poderes, fue adorada como una diosa tribal antes de unirse a los X-Men por invitación de Charles Xavier. Eventualmente regresaría a su estatus de realeza cuando se casara con T'Challa, convirtiéndose en reina de Wakanda, así como en directora de la escuela, Jean Grey. Con su capacidad para controlar el clima y la atmósfera, es considerada como una de las mutantes más poderosas de la Tierra. Entre su influencia y sus poderes, ciertamente no la quieres como enemiga. 9. Jean Grey. Para el registro, estamos hablando solo de Jean Grey, no de Jean Grey con la Fuerza Fénix, porque esa es una entidad cósmica sin género. Cuando se desempeña como anfitriona de la Fuerza Fénix, Jean se encuentra entre los seres más poderosos de todo el universo Marvel. Pero sin eso, bueno, ella todavía es bastante formidable. Una de los X-Men originales, Jean Grey es una telépata talentosa y una mutante de nivel Omega. Ella es tan poderosa que durante su infancia, el Profesor X tuvo que erigir limitadores mentales para controlar sus habilidades. Pero sin restricciones, Jean puede hacer cosas impresionantes con su telepatía y telequinesis, la última de las cuales puede usar para crear explosiones iónicas. Tu mente es literalmente su patio de recreo. 8. América Chávez. También conocida como Miss América, este innovador personaje latinoamericano, LGBTQ, hizo su debut en 2011 en Vengeance número 1, antes de tener su propia serie en 2017. A pesar de ser un personaje relativamente nuevo, ya ha trabajado con numerosas organizaciones, entre ellas Team Brigade, Young Avengers, A-Force, Ultimates y los Vengadores de la Costa Oeste. Y cuando consideras sus habilidades, empiezas a entender por qué la buscan tanto. No dejes que su nombre te engañe. Miss América no está interesada en pasarelas. Proveniente del paralelo utópico, Chávez tiene una fuerza, velocidad y resistencia estupendas. Es invulnerable y capaz de volar. Y lo más impresionante, puede literalmente abrirse paso de una dimensión a otra. Y eso sin mencionar sus golpes. 7. Capitana Marvel. Con su llegada al universo cinemático de Marvel, Carol Danvers ya no necesita presentación. Ella se ha unido oficialmente al grupo de élite. El viaje de Carol Danvers para convertirse en la Capitana Marvel ha sido largo y duro, pero ella es aún más fuerte por haberlo logrado. Luego de operar bajo el nombre de Miss Marvel, Binary y Warbird a lo largo de los años, asumió oficialmente el manto de Capitana Marvel en 2012. Y desde entonces, ha sido clave en los cómics. Una piloto de la Fuerza Aérea convertida en super heroína intergaláctica, Danvers tiene las habilidades sobrehumanas habituales, como la velocidad, la durabilidad, la fuerza, la agilidad y los reflejos, ubicándose en la cabeza de la escala. También puede volar y manipular la energía en gran medida. 6. Rogue Cinco puestos y este es nuestro tercer mutante. Pero bueno, no se les llama Homo Superior por nada. Anna Marie fue una rebelde desde una edad temprana, ganándose el apodo de Rogue. Si bien sus compañeros tienen mutaciones más obvias o directas, el poder de Rogue es la capacidad de absorber la fuerza vital y la energía de cualquier persona cuya piel esté en contacto con ella, ya sean humanos o mutantes. Cuando ella te toca, básicamente puede acceder a todo lo que te hace, desde recuerdos, talentos y personalidad, hasta, en el caso de los mutantes, habilidades específicas. Esto la hace increíblemente versátil y una amenaza letal para cualquier oponente. 5. Hela Oye, nunca dijimos que todos serían heroínas. It's come to my attention if you don't know who I am. Y como Thor, Loki e innumerables fans del cine aprendieron de la manera más difícil cuando hizo su debut en el MCU, Hela es un personaje perversamente poderoso. En serio, Thor tuvo que hacer que Ragnarok la detuviera. A diferencia de su contraparte del MCU, Hela es supuestamente una hija de Loki, no su hermana adoptiva. Sin embargo, sigue siendo una diosa de la muerte asgardiana y una proverbial espina para Thor. Además de tener esa impresionante fisiología asgardiana, también es inmortal, a diferencia de sus compañeros. Un ser mágico muy poderoso es una fuerza a tener en cuenta, especialmente considerando que, como diosa de la muerte, también puede matar asgardianos con un toque. 4. Thor Jane Foster Muchos superhéroes masculinos han visto a una mujer asumir su capa a lo largo de los años, pero pocas son tan poderosas como Thor. Luego de servir como el interés romántico de Thor durante décadas, a Jane Foster se le diagnosticó cáncer de mama en Thor God of Thunder número 12 en 2013, pero poco después fue convocada al martillo mágico Mjolnir que Thor había perdido la capacidad de manejar. Al agarrarlo se convirtió en Thor poderes y todo, solo que en forma femenina. Desafortunadamente, cada vez que se convertía en Thor, socavaba su tratamiento contra el cáncer, arriesgando su propia vida. Así que ella no es solo increíblemente poderosa, sino también valiente y abnegada. Y acerca de las mujeres poderosas del mundo de Thor, tanto Angela como Valkyrie merecen un aplauso. 3. Bruja Escarlata Este es otro personaje que requiere poca introducción. La Bruja Escarlata es una vengadora, una mutante usualmente, y uno de los personajes más poderosos del universo Marvel. Aunque comenzó su carrera como miembro de la villana hermandad de los mutantes, ahora lucha al lado de los héroes. Y eso es algo bueno, porque con los años, sus poderes han crecido a un nivel casi incomprensible. Como hemos presenciado más de una vez, su magia le da el poder de reformar la realidad como le parezca. Ella es un conducto para la fuerza vital de la Tierra. Realmente es difícil poner algún tipo de límite a los poderes de Wanda Maximoff. 2. Infinity Para nuestras dos mejores entradas, nos vamos a lo grande. Infinity junto a su hermano Eternity representa esencialmente la realidad misma. Y no solo el universo central 616 de Marvel, sino la totalidad del multiverso como lo conocemos. Apareciendo por primera vez en Quasar número 24 del 91, el personaje es una creación de Mark Grunwald y Greg Capullo. Mientras que Eternity es la encarnación de todos los tiempos, Infinity representa todo el espacio en todo el multiverso. Es difícil hablar de las habilidades y los poderes de Infinity de forma concreta, ya que es un ser abstracto. Pero dado que puede manipular el universo, es increíblemente formidable y asombrosamente poderosa. 1. Muerte Hela podría ser la diosa de la muerte dentro del panteón asgardiano, pero es la encarnación de la muerte en sí misma de la que estamos hablando. Y sí, aunque es una entidad cósmica, casi siempre adopta una forma femenina, por lo que la mantendremos en ese género. La muerte es una fuerza fundamental junto con Infinity y Eternity, pero hace que su presencia se conozca más a menudo porque, ya sabes, ella es la muerte. Casi omnipotente, incapaz de morir porque es un concepto vivo imbuido de un poder cósmico ilimitado. La muerte no es el tipo de entidad femenina que quieras encontrar, aunque eres bienvenido a enamorarte de ella como lo hicieron Thanos y Deadpool. ¿Estás de acuerdo con la lista? Mira estos otros videos de WatchMojo Español y suscríbete para nuevo contenido diario.